¡Hey! ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que nos vemos, muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodas. Hoy estoy bien contenta de traerles este videíto. Son cosas que estuvimos acumulando en el transcurso de esta semana. Encontré un poquito de todo, espero les guste. Y los links de los artículos van a estar en las cajitas de información, en las tienditas. Por si están interesadas en alguna de estas cosas. Así es que no te vayas sin antes regalarme un like. Y también no olvides suscribirte que la neta me ayudarían un buen. Así es que sin más, comencemos este videíto. Vamos a comenzar este videíto y les quiero ir mostrando las cosas que estuvimos acumulando esta semana. Y hice un transcurso de cuatro tiendas y aproveché porque la tienda tenía un 20% de descuento. Entonces traté de ir a varias tiendas. Vamos a comenzar con este videíto chicos y entonces les quiero mostrar en esta primer tienda. En su mayoría encontré vestidos que me parecieron preciosos y se los quiero ir mostrando. Primero encontré este vestido que es como a medio hombro, las mangas. Es muy coqueto, muy bohemio. Este es de la marca J.Crew y aún viene con sus etiquetas. Y lo que me encanta también de este vestido es el strapless que tiene en la parte del busto. Que estira y se ajusta súper bien. Este es un talla S y también me encantó que la parte de abajo es como abierto. Pero también viene con su abertura en la piernita. Este vestido más o menos llega como a las espinillas. No es maxi vestido, pero me encantó. Y aparte la tela es lino, así es que está precioso. Y todos estos vestidos que les voy a estar mostrando chicas me costaron 5.99 más el 20% de descuento. También encontré este romper. Está bien bonito. Al principio cuando lo vi pensé que era un vestido. Miren cómo se ve de la parte de abajo con esos solanes. Bien bonito. Pero me lo llevé a medir y obviamente pues es un chorecito. Este es de la marca de esas que se venden en Target. Y también viene con su etiqueta Wild Flavor. Entonces está así. Y este es un talla M. Miren, este es un talla M. Pero me encantó el color. Es un duraznito bien bonito. Y aparte este cordón se puede ajustar muy bien por si sientes que está muy abajo. Y pues tiene unos botoncitos de decoración en la parte de enfrente. Bien bonitos. Miren qué les parece. También encontré este maxi vestido. Este es de la marca Luluz. Y es una talla S. Y está bien bonito este vestido. Es bastante largo. Me imagino este vestido como muy bohemio. Muy como de playa. Y pues viene con todos sus listones. Está muy coquetón. Miren de la parte de adelante. Es como si fueran unos triángulos. En la parte de la cintura viene este resorte. Miren. Entonces este vestido dice que es talla S. Pero casi estaría segura que llega a una talla M. Por lo mismo que el resorte se ajusta. Y está bien bonito de la parte de abajo. Este es 100% poliéster. Pero me encantó el color así como de todos los colores posibles. Miren qué les parece. En esta ocasión estuvimos encontrando muchos maxi vestidos. Y también encontré este otro. Es un color durazno. También está bien bonito. Miren de las mangas. Es como si estuvieran deshilachadas. Pero está bien transparente la tela de aquí. Y por la parte de atrás tiene encaje. Está bien bonito. Este es una talla M. Y este viene con un forro. Pero el forro llega pues como si fuera un vestido corto. Y ya la parte de abajo está abierta. Y miren por la parte de un costado es abierto. Otra se los voy a mostrar. Ahorita me lo voy a probar para ustedes. Está bien bonito. Bien fresco este vestido. Viene con unos cordoncitos al costado para ajustarlos. Miren. O si no para que lo ajustes por la parte de atrás. Sí. Corrección chicas. Es para que te lo ajustes más para atrás. Entonces está bien bonito. Lo sentí un poquito grande. Tal vez queda entre una talla L. También si es posible. Porque el forro que viene en la parte de atrás estira chicas. Miren. Entonces está bien bonito este vestido. Está bastante largo. Pero está precioso. Miren los acabados y el floreado. Estoy viendo chicas. Y la mayoría son como vestidos como naranjitas. Como duraznos. Pues también me encontré este otro maxi vestido. Es bordado en la parte de adelante. Este no estaba tan segura si comprarlo o no. También en la parte de la cintura tiene un resorte. Que estira muy bien. Y lo que me encantó también de este vestido es que en la parte de la uvi siempre tenemos como ese problemita que se destapa. Aquí viene ya con un clip integrado para que no se baje nada. Me encantó el bordado. También los cordones se ajustan muy bien. Y es súper largo también este vestido. Miren chicas. Y es abierto en la parte de enfrente. Miren. Está abierto de las dos para que puedas caminar más cómoda. Y pues obviamente viene en la parte de adentro con su forrito. Miren. Trae un vestido como de licra que se ajusta muy bien. Y por la parte de atrás. Miren como está. Está súper largo este vestido. Pero la tela parece como tipo manta que es también muy fresca para estas temporadas de calor. ¿Qué les parece este vestido? Todos estos vestidos que les estoy mostrando chicas tenían un precio de $5.99. Aparte del azul este también fue otro de mis favoritos. La parte del pecho también es un resorte. Se ajusta muy bien. Pero me encantó como todo lo floreado. Así como estos contrastes de rosa con azul. Y lo que me encantó es la forma del vestido. Que va como muy abierta. Miren. Déjenselas muestro. Ahorita me lo voy a probar también para ustedes. Pero miren. Está precioso. Y también este tenía un precio de $5.99. Pero está bien bonito este vestido. Me encantó. También los cordones se pueden ajustar. Y esta es una talla M. Y esta es una marca. La tela es... Yo estoy segura que casi es polister. Ah. Es 80% algodón y 20% nylon. Sí, les digo que se siente como diferente. Se siente diferente esta tela. Pero está precioso. Me encantó estos maxi vestidos. Y aparte el floreado. Les digo que este fue mi segundo favorito de estas cosas. Y por último en esta sección de vestidos. Me encontré este. Es una talla 6. Este es un animal print. Pero este lo compré para mí. Me gustó demasiado, chicas. Es cortito. Más o menos. Miren. Pareciera como si fuera un tipo como blazer largo. Y me encantó como para un outfit para el otoño. Con unas botas largas negras que ya las tengo. Y me encantó. Y aparte trae unos como listones que le hacen aquí forma como de un cinturón. Y la verdad es que me gustó mucho como se ve. Y pues de la parte de atrás se ve como si fuera como les digo un tipo blazer. Pero corto. Así como que... Bueno, un vestido corto y un blazer largo. Y este es como un tipo poliéster por el material que se estira un poquito. Pero me encantó. Yo casi no utilizo mucho de estos tipos de ropa como así de bicolor. Como tipo animal print. Pero me encantó este. Y aparte viene con un cuellito precioso. Está nuevo. Aún venía con sus etiquetas. Que por aquí no le encuentro la etiqueta. Pero de notas se los muestro. Y está precioso. También este me costó solamente $5.99. Ahora se los voy a mostrar. Y en esta ocasión también estuve encontrando algunas blusitas. La sección de los vestidos para esta primer compra ya se acabó. Pero bueno, les quiero mostrar estos. Pues tuve mucha suerte porque la mayoría o muchos de estos vestidos que les estuve mostrando encontramos nuevos aún con etiqueta. Y pues así fue también en las blusitas. Miren, esta está bien bonita. Está bastante fresca. Y esta es de la marca Old Navy. Y esta es una talla S. Pero les digo que viene un poquito amplia. Entonces yo creo que esta quedaría hasta como una talla M. Y miren por la parte de atrás. También está bien bonita. Es amplia. Bastante fresca. Nada ajustado. A mí me encantan estas blusitas como para la playa. O para estas temporadas del calor, del veranito. Quedan súper bien. Y miren la forma de las manguitas. Está como infladito como si fuera un globo. Pues aún viene con sus etiquetas. Está en excelentes condiciones. Y yo casi estaría segura que esto es manta. Porque se siente bastante fresco. Déjenme los veo. Ah, no. Dicen que es 100% algodón. Pero está súper bien porque como que estira un poquito. Pero está ampliamente. ¿Qué les parece? Chicas, les platico que yo no soy mucho de usar crop tops. Como que me siento que no se me ven bien. Pero bueno, anda muchísimo esa tendencia. Entonces me voy a animar. Y es por eso que compré este blanco. Este es de la marca Forever 21. Este es una talla L. Porque no me quiero sentir como nada ajustada. Pero me encantó que en la parte como de aquí de los hombros. Tiene este como resortito. Está bien bonito. La tela, no estoy tan segura. Yo soy mucho como de las telas. A veces me da calor. Me acaloran muchísimo. Y estoy segura que este es como tipo poliéster. Pues no, la verdad es que no viene que tipo de tela sea. Pero sí soy mucho como de las texturas de las telas. Como que hay cierto tipo de blusas o telas que no uso. Porque me sienten muy incómoda. Entonces también compré esta blusita. Lo que no me gustó es el precio, chicas. Esta me costó $5.99. Y pues no venía con alguna etiqueta que estuviera nueva. Se ven muy buenas condiciones. De hecho pareciera que está... Esta siguiente blusita que compré, pues no sé. Dije como que es ideal para el otoño. Por el color. Y es esta. Esta es de la marca American Eagle. Esta es una talla M. Pero está preciosa. Es un tipo como crop top. También no es larga. Al contrario, es cortita. Y miren las mangas. Está bien bonita de las mangas. Tiene resortito. Es más o menos una manga como 3 cuartos. O tal vez está un poquito más cortita. Y miren, por la parte de adelante tiene un escotazo V. Y viene con sus botoncitos. Que los botones no sé si funcionan. Sí, sí funcionan. Porque hay algunos botones que solamente son como de adorno. Pero me gustó mucho esta blusa. Está bien bonita. Me las voy a estar midiendo. Y esta también me costó $5.99. Chicas, ya casi la mayoría de las blusas valen $5.99. Al igual que los vestidos. Los pantalones $6.99. Los shorts $3.99. Y pues miren, esta está preciosa. Chicas, continuamos con este videito. Y esta es la segunda tienda que fui. También encontré vestidos muy bonitos. Que les quiero mostrar. Y para empezar encontré este John's Sweet. Está precioso. Y también estaba nuevo. Este es de la marca Luluz. Este, si mal recuerdo, es una talla L. Es de tirantes. Y lo que me encanta es la parte de atrás. Que viene el escotazo. Y aparte, pues tú lo puedes ajustar de aquí. Si lo quieres un poquito más ajustado. Más flojito. Entonces aquí te lo ajustas súper bien. Y pues es un poquito. Estira muy poquito. Muy, muy poquito. Y por un costado trae el cierre. Si mal recuerdo. Sí, miren. A un costado trae el cierre. Y pues es amplio. Viene con sus bolsitas. Está bien bonito este John's Sweet. Miren qué les parece. Este John's Sweet tenía un detalle. Está nuevo. Está con sus etiquetas. Todo súper bien. Y descubrí, ya que estaba aquí en mi casa. Que en la parte de las como boobies. Sí, en la parte como de las boobies. Miren aquí. Tiene como que se lo llevaron a probar. Y la chica, no sé si estaba lastimada como de los pezones. O se puso como bloqueador. Porque no parece sangre. Parece más como tipo como bloqueador. O si es sangre. No sé chicas. Y no sé cómo limpiarlo. Este, lo voy a publicar así con la manchita. Les voy a avisar. Y si no, pues lo voy a estar regresando. Pero me gustó mucho. Aparte viene esta tela de rayas. Y en la parte de adentro viene con ese forro. Está bien bonito. Muy bien hecho este John's Sweet. Y aparte me encanta que la parte de atrás. Venga también con, cuando dice como agujetas. Y el escote le da como un detalle más bonito a este. Y pues ideal para este veranito. Y también este me estuvo costando $5.99. Ay chicas. Siempre que hago estas visitas a estas tiendas. Me encantan todos los artículos. Si quisiera quedármelos yo. Y también estuve encontrando este otro vestido. También estaba nuevo. O bueno, también está nuevo. Este es de la marca All Navy. Este es un talla S. Pero me encanta como el bordado, el diseño de este vestido. Y aparte no sienten que son como vestidos como para el otoño por el color. Y bien bonito. Este vestido es más o menos como a la espinilla. El largo. No es un maxi vestido. Este viene también con sus bolsitas. Pero miren de la parte de abajo. Está bien bonito. Miren, bueno. Por aquí están sus bolsitas. Pero miren de la parte de abajo. Está bien bonito. A mí me encantan como que estos diseños o este estilo de vestidos. Está precioso. Y también este me costó $5.99. Más ese 20% de descuento. Miren de la parte de atrás. Es también el resorte que... Miren. Entonces es un talla S. Pero por el resorte yo siento que le quedaría a una talla M. Y este fue otro de mis favoritos. Miren. Me encanta como es que está bordado. Y aparte se me hace súper elegante. Que aparte que abajo le pongan ese forro como color piel. Y encima el bordado blanco. Este es de la marca Luluz. Es una talla M. Y por la parte de atrás viene el cierre largo. Que es un color plateado. Que combina súper bien. Entonces miren qué les parece este vestido. Este está precioso. Miren de la parte de abajo también. Miren. Es como para una boda. No sé. Está bien bien bonito este vestido. Y pues está en excelentes condiciones. De hecho este estilo de vestidos. Miren como tiene ese corte como así. Que te va a quedar como en V. Viene con un forro como de un plástico. Para que se adhiera a tu piel. Y no se te ande como bajando el vestido. Pero las mangas. Todo está precioso. Miren las manguitas. Con este acabado aquí. Está precioso. Miren. De aquí. Y por la parte de la cintura. Viene transparente aquí. Pero todo lo demás es un forro muy bonito. La verdad es que este también fue otro de mis favoritos. Me gustó un buen. No sé si quedármelo. Me lo voy a estar midiendo para ustedes. Si ustedes van a estar viendo. No sé si me queda. Dice que es un talla M. Pero yo lo siento como un poquito reducido. Vamos a checarlo. Y me lo voy a estar probando para ustedes. Chicas. Y ya por último. Este fue el último recorrido que estuvimos haciendo. En este sí. Encontré un poquito más de variedad de cosas. Así es que vamos a comenzar. Todas estas cosas también tenían el 20% descuento. Y para empezar me encontré estas botas. Son unas botas Timberland. Y estas son de mujer. Lo que encontré algo muy peculiar en estas botas. Es como que alguien las mandó especialmente a hacer para ellas. Porque tienen dos iniciales. Y estas botas me estuvieron costando 10 dólares. Estas son un talla 6. Pero me encantó el color. Es un color café. Muy bonito. Es como un café. Como un naranja calabaza. No sé. Bien bonito estas botas. Y aparte me encantó el precio. Solamente 10 dólares más el 20%. Y miren la parte de abajo. Están muy buenas condiciones. No están maltratadas. Es como un uso normal. Miren. ¿Qué les parece? También encontré este case. Y este es como para una mini tablet. Este es de la marca My Concourse. Y cuando lo vi a simple vista. Allá lo vi. Y dije. Ah tiene una esponjita. Está nuevo. Pero ya que llegué aquí a mi casa. Lo chequeé más a detalle. Pues no está nuevo. Tiene una manchita pequeñita por aquí. Y este me estuvo costando 4.99. Está en muy buenas condiciones. A excepción de esta manchita que tiene por aquí. Pero me encanta el material. Que es como tipo canvas. Y pues duran mucho este estilo de materiales. También me encontré esta backpack. Esta está bien bonita. Esta backpack. De hecho está nueva. Casi podría asegurárselo chicas. Porque no está nada sucia. Ni tampoco por la parte de atrás. Ni de aquí donde se agarra. A veces así. Y sobre todo. Lo más importante. Es la parte de adentro. Y que está. Miren cómo está. Todo está en excelentes condiciones. Miren. El color es como cremita. Así es que este color es como muy chismoso. Porque se ensucia muy rápido. Entonces está nueva. Yo casi se los aseguro. Y esta me costó. Si mal recuerdo. 6.99. Miren. Esta me costó 6.99. Y el punto malo que le veo a esta. Me encantó el tamaño. Me encantó el color. Me encantó todo. Está súper bonita. Lo único malo es de que es de tela. Pensé que era como tipo canvas. O como tipo. No sé. Piel. O algo así. Pero es tela. Entonces pues a lo mejor esto se ensucia muy rápido. Pero por el color no creo. A lo mejor el color le ayuda mucho. Y pues por los costados. Viene con unas bolsas. También aquí adelante. Y acá también internamente. También trae más bolsas. Y por la parte de atrás. Miren. Por aquí. Viene esta bolsa también. Entonces está muy bien acondicionada. Me encantó este backpack. Este es de la marca Calvin Klein. Y les digo que me costó 6.99. Todas estas cosas chicas. Van a estar listas en la tiendita. Y la tiendita se las voy a estar dejando. En la cajita de información. O en el primer comentario. Miren esta chulada de bolsa. Cuando la vi. La encontré así. Yo estaba casi segura. Que era una My Concourse. Sin embargo. Es una Calvin Klein. Y es como de la misma calidad. Es el mismo corte. La misma estructura. Miren. Por la parte de abajo. Viene con estos. Como tipo tornillos. Muy bonitos. Es canvas. Por la parte de atrás. Viene su bolsita. Y enfrente. También viene esta otra bolsita. Que es con cierre. Por aquí. Ay miren. Esta nueva. Aún viene con este papel. Uy. Acabo de descubrirlo con ustedes chicas. Que esta bolsa. Está nueva. No estaba tan segura. Que fuera nueva. Porque en la parte de aquí. Miren. Tenía una. Como manchita. Aquí. Como de plumón. Pero pues todo lo demás. Está súper. En muy buenas condiciones. No sé si son de esas bolsas. Que ponen como. Ya de re. Súper. Súper. De rebaja. Y. Pues no sé. A lo mejor tienen alguna manchita. O algo así. Y pues como que siento. Que es de esas bolsas. Porque miren como está. Miren de la parte de adentro. Y esta me costó. 6.99. Miren. Uy. Por aquí. Si ven. Esta me costó. 6.99. Sí. 6.99. Y miren como está. De la parte de adentro. Está súper. Súper bien. Miren. Oh. Acabo de descubrir. Que sí está nueva. Calvin Klein. Miren. Está nueva. Y pues. Viene con todo. Está súper bien. Está súper bonita. Creo que fue una muy buena adquisición. Esta bolsa. Y el color. Es un rosa. Un rosa como suavecito. En la cámara. Tal vez se ve como un poquito. Naranjoso. Pero no. Miren. Está bien bonita. Me encantó. ¿Qué les parece? También encontré. Esta otra. Que es como para llevar una laptop. Es. Materiales. Canvas. Eso. Ya saben que son puntos. Al favor. Porque duran muchísimo. Miren por la parte de adentro. Como está. Y esta creo que también me costó 6.99. No. Esta me costó un dólar más. 7.99. Por la parte de atrás también viene un cierre muy cómodo. Y pues. Así está. Este cordón. Es largo. Se puede ajustar. Está súper bien. Este es un color como azul. Bien bonita. Y pues. Esta la siento como más como un bolso de hombre. No sé si a ustedes qué les parece. Y pues. Está así. Ya por último. También encontré un poquito de ropa en este último recorrido. Y encontré este traje de baño. Este me gustó para mi niño. Está nuevo. Este es de la marca Gap. Y es Gap como con una colaboración de Star Wars. Aún vienen con todas sus etiquetas. Y este me costó 2.99. Pero está muy bien. Mira. Está súper bonito. Está algo chistoso. Pero mi niño acostumbra mucho a utilizar como todavía las cosas que sean de resorte. Entonces siento que le va súper bien. También me encontré este otro traje de baño. Es completo. Pero me pareció súper coqueto. Se amarra de aquí como que del hombro. Miren. Está así. Este es de la marca J.Crew. Y este es una talla 8. Pero está bien bonito. Se ve así como un traje de baño. Así como escultural. Muy bonito. Este rayas azul marino. Con color beige. Y miren. Está así por la parte de abajo. Este no está nuevo. Pero casi estaría segura que es nuevo. Porque no se ve maltratado. Ni como que ni usado. Normalmente a veces se ven como bolitas en los trajes de baño. O algo así. Pero este está súper bonito. Entonces. ¿Qué les parece este traje de baño? Y por la parte de adentro. Miren. También viene el forro. Y aquí trae sus protectores. En los bustos. Y este traje. Y este traje de baño. También me costó 5.99. No sé qué traen con todas las cosas. Casi todo. Vale 5.99. Va a ser la tienda de hoy en adelante. Como de 5.99. Ya por último. Chicas. También me encontré este jacket. Este es de la marca que venden ahí en Target. Es una talla XL. Es Universal. Y está bien bonito. Es un color como verde. Esta les digo que es una XL. Es una Deming Jacket. Pero está preciosa. Miren. Es como una tipo como gabardina. Miren. Está preciosa. Esta me la voy a estar midiendo. A lo mejor me va a quedar un poquito grande. Pero quiero que ustedes vean cómo es que se ve. Me encantó. Lástima que no es una talla un poquito más pequeña. Si no me lo hubiera quedado. Me encantó el color. Todo. Es como de esos artículos. Como para el otoño. Todavía estamos en el verano chicas. Pero no sé por qué. Ya ando pensando en el otoño. Chicas. Estas fueron las compras que estuvimos haciendo en esta ocasión. Si les gusta alguno de estos artículos. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. Las tienditas. Que es Postmark, Mercari o Ebay. Por si hay algo que les interesa. Con muchísimo gusto. Me pueden mandar una oferta. Y seguramente les voy a estar aceptando. Así es que chicas. Hasta que llega el final de este video. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente videito. No sin antes desearles mucha buena vibra. Y mandarles un abrazo súper apropiador. Hasta donde quiera que estén. Bye.